Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy y si en las próximas dos semanas vamos a hablar acerca de la diabetes, la hiperglicemia y la hipoglicemia. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué hacen los carbohidratos de los alimentos? Bueno, pues estos carbohidratos van a atender que cuando comemos son absorbidos en el intestino y van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Verdad? Y pues obviamente va a depender mucho del tipo de alimentos que se consuman. Algunos van a subirlo más, otros van a subirlo menos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles alimentos tienen carbohidratos? Las frutas, los lácteos, los cereales, leguminosas, verduras harinosas y pues los vegetales. Entonces, ¿qué no tienen? Solo las carnes y las proteínas. Entonces nos damos y nos vemos que aproximadamente todos los alimentos tienen carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? Que como vimos anteriormente, los carbohidratos son absorbidos, entran alto frente sanguíneo y aumentan. Cuando una persona no es diabética o no presenta diabetes, viene la insulina y bueno, y viene y atrapa todos los carbohidratos y puede bajar los niveles. En el problema que una persona con diabetes, pues hay algo aquí que está afectado, no hay suficiente producción o pues no es bien captado ese carbohidrato, entonces tiende a subirlos. De ahí la importancia de cuidarnos de todos los alimentos que contengan. Pero ¿cuál es el reto? Que vemos que muchos alimentos tienen carbohidratos. Entonces, por eso es que debemos aprender a manejar una alimentación que sea variada, que sean las porciones adecuadas y que no tendamos a hacer picos de glucosa exagerados y que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo. Recomendaciones alimenticias, bueno, pues mantener un peso saludable, establecer cinco tiempos de comida, el rutinario, no es que puedo estar haciendo cambios, no. Con diabetes tenemos que establecer una rutina de alimentación con tiempos establecidos. Si utilizamos insulina, pues necesitamos entonces seis tiempos de comida, porque en la noche tenemos que hacer una merienda, ¿ok? Todos los días en el mismo horario es muy, muy importante. Luego, comer cada tres horas los alimentos que contienen carbohidratos, no picar entre comidas, no debe consumir más de tres carbohidratos o tres porciones por tiempos de comida, ya sea en el desayuno, en almuerzo y en la cena. Ahora, disminuir el consumo de grasas, elegir grasas saludables pero en porciones pequeñas, agregar a las ensaladas algunos ingredientes saludables como frutas secas, semillas, aguacate, aderezo. Y por supuesto, en caso necesario, visitar a un profesional en nutrición que nos vaya a guiar un poquito más y por supuesto brindar un plan que se apegue al tratamiento que ya llevamos. Limitar el consumo de azúcar y alimentos que contengan un alto contenido de azúcar como jalea, mermelada, frescos en polvo, frescos envasados, debido a que pues obviamente estos tienen un alto contenido de azúcar que se absorbe rápido y que va a subir los niveles. ¿De acuerdo? Entonces vemos que si no tenemos toda la adecuada información, pues tenemos que visitar a un profesional en nutrición que nos vaya a ayudar a guiar y pues para poder llevar a cabo una apropiada mantenimiento de nuestros niveles de azúcar. Que pueden ser dañinos si se sube mucho. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierda.